Aquí llegó la Orquesta del Rey La Francia nos arropa, la paz y el amor se nos escapa Gobiernos tiranos contra el pueblo, quieren sus países destrozar Solo por poder, control y dinero, multa la tierra sin piedad ¿Qué nos pasó? Hemos corrido al lado opuesto de su voluntad Andamos ciegos sin entender la realidad Y en poco tiempo lo que esté escrito pasará Escucha amigo, hemos entrado ya a la recta final Sus mandamientos no queremos aceptar Y por consecuencia no te espera un triste final Los gobiernos no se ponen de acuerdo y firman arreglos y que para la paz Soy consecuencia no te espera un triste final Veo la gente como se maltrata y los niños a sus padres le quieren pegar ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Gracias! Por consecuencia no te espera un triste final Solo se acuerdan de Dios cuando la tierra comienza a temblar Por consecuencia no te espera un triste final Por consecuencia y por la falta de inteligencia Dice la Biblia pronto esto se acabará Por consecuencia no te espera un triste final Yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto Caballero en que momento volvimos pa' tardar Por consecuencia no te espera un triste final Y si seguimos como vamos entonces ¿Quién se podrá salvar? Por consecuencia no te espera un triste final ¡Uy! Oquesta del Rey Oye bien amigos, oye bien este mensaje Nada más si el amor se nos escapa de las manos Pronto llegará Ya se ha anunciado A la humanidad Repárate hermano Porque si no te arrepientes Y te invitar No traje arroz con dulce Pero te traje mucho amor y cariño Gracias mi hermano Gracias No nos comimos aquella vez Mira mi manita El nuevo tema Consecuencia Cuéntame Mira consecuencia Es un tema Muy para estos tiempos Que están pasando tantas cosas Y que tenemos que mirar Tú sabes Un poquito para allá arriba A pedirle ese que nos ayude Claro que sí ¿Entiendes? Este tema Fue el tema ganador Del Día Internacional De la Salsa En Panamá 2021 Puerto Rico Representando a la isla Perfecto ¿Dónde lo podemos conseguir ustedes Para contratación? 787-529-6389 A Orquesta del Rey De Puerto Rico O con mi panita dulce Ángel y la Raza Ajá Son los panas de todos Nosotros Fuerte el aplauso Quiero agregar un fuerte aplauso Orquesta del Rey Gracias por estar con nosotros muchachos Encendido Yo voy a seguir por aquí Porque Mis amigos Hoy Esta noche Ustedes Ustedes No se pueden perder Este súper Programazo Mira Escúcheme bien Viene por ahí La primer semifinal Del Junior Talent Show Además Vengo por ahí Por teléfono Recuerde Usted se podría ganar La planta Tiene que estar ahí Porque Voy a recibir llamadas Ya me invito por la planta Y viene por ahí Sábelo todo Por 12.222 Pero ahora Lo que a ustedes les gusta Señora y señores Llegaron los perritos Nos vamos con La bolera canina Míralos ahí Pepe Aquí está Kobe Está Emily Aquí en el estudio 9 Alex La bolera canina Oye Pepe Vamos a saludarla Emily 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 Hola Emily ¿Cómo está usted? Todo bien ¿Y tú? Bienvenida a Puerto Rico Gana ¿De qué pueblo nos visitas? Bayamón De Bayamón Mire y presénteme ahí A su perrito ¿Cómo se llama? Este es Kobe Tiene dos añitos ¿Cómo se llama? Kobe 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 o Toby Kobe Pero Kobe C-O-V-I-D ¿Así? No Kobe Kobe Como Kobe Bryant Como Brian Como la leyenda Kobe Bryant Ale Ah Kobe Ponle Kobe Pero después que no le pongas Apellido 19 Estamos bien Ok Mi amor Pues yo necesito Yo necesito que Kobe Vaya a la parte de atrás De la puerta Y trate de tumbar Todos los pinos posibles Que el perrito que más tumbe Pinos hoy Yo le voy a regalar 200 dólares Ahora Si mira un perro Un perrito hoy Y tumba todos los pinos Le voy a regalar 400 dólares ¿Qué tú crees? Vamos a llevar a Kobe Vamos Buena suerte mi amiga Emily Oye Se da por 200 dólares Son buenos Y el que tumbe todo Son 400 Por ahí va Kobe En la parte de atrás Dale Kobe Vamos Kobe Vente para que llame Ay Kobe No quiere ir a mí Ahí va Kobe Por ahí viene Kobe Vente para que llame a Kobe Desde acá Vamos Kobe Viene Kobe Viene Kobe Tumba varios pinos Tumba 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 Están contentos Están contentos Quieren jugar Gracias Emily Bueno viene por ahí Edwin Edwin Buenas noches Vaya el micrófono por ahí Mi amigo Edwin Que trae a Sacha Por ahí viene Edwin Aquí está Edwin con nosotros Ale Ajá Edwin buena noche ¿Cómo está usted? Bien bien ¿De qué pueblo viene? San Juan De San Juan Mire y cuénteme ¿Qué raza es Sacha? Ella es belga malinois Ah muy bien Pues mire Lleve a Sacha Para que le ponga la canzoncita A mi hijo Que se pasa bailando Cada vez que la ponen Perdón La canción de Este Sí Ok Pepe Lleva a Edwin A la parte de atrás De Sacha Con Sacha A ver cuántos tumba Vamos a ver Bueno por ahí va Edwin Por ahí va Edwin A la parte de atrás Con Sacha Sacha se ve que va a tumbar Varios pinos Se ve Ahí va Ahí viene Ahí viene Sacha Ahí viene Nos tumbó Nos tumbó Y va bien Sacha Cuatro Sacha Se va para el estudio Se va para el estudio Sacha Cuatro Por ahí va Sacha Tumba cuatro Muy bien Oye hasta ahora va ganando Hasta ahora va ganando Sacha Bueno Pepe Ahora nos vamos preparando Porque viene por ahí Jenny Y Jenny trae a Rocco Vamos a ver cuántos Pinos tumba Jenny Que viene Mira 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 que lindo Está Rocco vale Buenas noches Jenny Como está usted Hola buena noche Bien Bien De que pueblo viene Jenny De tu alta De tu alta Mire Jenny Y presénteme ahí a Rocco Que raza es Rocco Rocco es Boston Terrier Es mi perro El perro de mi hijo Boston Terrier Ya me ven Ahí Ahí está Está bien Rocco Mira Rocco Mira para acá Rocco Ya bebe la Rocco Mira que lindo Mira Que hermoso Ahí está Mira mira Ahí está Bueno Jenny Necesito que usted Lleve a Rocco A la parte posterior Y trate de tumbar Todos los pinos posibles Vámonos Es inquieto Es inquieto Rocco Julián mira Julián traíte a Mauricio No Vamos a decirlo Traemos el otro domingo Cuántos tumbará Rocco En esta bolera canina Bueno está adelante Sacha Que tumbó cuatro Así que Rocco Tiene la encomienda Vamos Rocco De cuatro más Por ahí viene Rocco Vámonos Rocco Ahí sí Ahí sí Rocco Ahí sí Lo va a tumbar Lo va a tumbar De uno en uno Uy mira No le gustó No le gustó Ay Rocco no quiere tumbar los pinos Vamos Y pasó entre medio De los pinos Rocco Por ahí va Sí va Va Ahí está Mira Producido hay que traer unos pads Por si acaso Ok próximo participante Viene Luz por ahí Y trae a Bim 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 El nombre Bim Bim Déjame ver si es así mismo Luz Vaya al micrófono Vamos a ver El día Rayo Bim Bim Es gigante Por aquí está Luz Yo le pondría Bim Bong Porque es gigantón Buenos días Buenas tardes Buenas Luz Mire Bim Bim es gigante ¿Qué raza es Bim Bim? Row Aire Row Aire Row Aire Miren Y es mansito Ay es bien travieso Porque es popi todavía Ah es popi Es un cachorro O sea que todavía Crece más todavía Todavía crece más El papá es mucho más grande Que él Wow Pues nada Luz Necesito que usted Suelte a Bim Bim Y luego lo agarre Rapidito ¿Está bien? Ok Lo voy a dejar con la cadena Porque tuve que amarrarlo Porque hubo un accidente Y me la partió Ah pues dale Dale no problem Dale Ok Dale vamos para allá Dale por allá Con la productora Bueno por aquí mismo Oh oh No se quiere mover La nena es que Rocco dale por ahí La nena es como que lo controla la nena Ahí está Ahora sí Entonces la nena va a estar de frente Y va a coger a Bim Bim Vamos a ver Bueno que tiene la cadena suelta Que no se vaya para el estudio Alex Ahora pues Por ahí viene Rocco Vamos Bim Bim Llama Rocco vente Vamos Bim Bim Thank you Y tumbó uno Ay se fue Bim 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 Se fue Bim 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 Se fue Bim Bim para la calle Se fue del estudio 9 Bim Bim Mira nena Cógelo Ahí está Ok Gracias Queda otro Queda otro ¿Cuánto tumbó? Por ahí viene el último participante Uno Ok Ahí viene Camila Camila viene por ahí Con Apolo Mira nuestra bailarina Y ahora Ese es un Scooby Doo ¿Verdad? Casi Él es un gran danés Un gran danés Siete meses es lo que tiene ¿Cómo se llama? Así mismo Apolo Apolo Sí Apolo Mira Es el bebé de la casa ¿Cuánto tiempo tiene Apolo? Siete meses Siete meses ¿Y es travieso? No Él es bueno Es el mejor de la casa Es el rey de la casa Claro Bueno Pues nada Vamos a soltar allá Apolo Vamos a ver cuántos tumbos ¿Está bien? Vamos a ver Qué bello está Apolo Qué lindo está Apolo Oye siete meses Eso va a crecer Apolo nada más pasando Pasando a ver los pinos Debe tumbar como seis de ellos Pasando nada más Y el líder lleva cuatro JD Así que vamos a ver Qué vamos le va Vamos a ver Vamos Apolo Por ahí viene Apolo No me quedes mal No me quedes mal Ay le pasó por encima Apolo Está alto Está más alto que los pinos Así que tumbó uno nada más ¿Cuánto tumbó? Uno Tumbó uno Le pasó por encima Dale Está alto Apolo Tumbó uno Bueno Todavía me falta por ahí Viene Mario Mario Viene Mario por ahí Mario buenas noches Buenas noches ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, bien Presénteme ahí ¿Con quién anda? Con Chispo Con mi perrito ¿Anda con Chispo? Sí Mire y Chispo Tiene cara de buena gente No es buena gente Muerde Que no rompa un plato No Él muerde Que Mire pues nada Don Mario Necesito que Lleve a Chispo Y entonces Trate de que Chispo Tumbe todos los pinos posibles ¿Está bien? Vamos a ver Vamos a ver Vámonos Vámonos con Chispo Dale Chispo Chispo se ve asustado Me dijo tarde Que mordía Así que yo lo había tocado antes Gracias a Dios No me pasó nada ahí Pero Ay señor Bueno por ahí viene Chispo Vente Chispo Vente para caer a Chispo rápido Chispo vente pa' Ahí viene Chispo Vamos Chispo sin miedo Los chiquitos somos duros Vamos Dale Viene Chispo Dale Chispo Y Chispo le pasó por el medio Chispo pasó por el medio Así que Bueno Definitivamente Edwin con Sacha Tráiganme a Sacha Tráiganme a Edwin Bueno Sacha es la ganadora Por ahí viene Edwin Con su macota Sacha La mala noise Mira Sacha Quiere seguir tumbando pino Sacha Quiere seguir tumbando pino Sacha Muchas felicidades Edwin Gracias por estar con nosotros Gracias Un millón de verdad Un placer Un gusto Para venir por acá Y a ver si vengo otra vez De nuevo Por ahí Ok Mire Pues nada Edwin Muchas felicidades Y ahora yo sigo acá en el estudio Nos vamos con nuestra buena gente De Church Gracias Church Porque mira Escucha bien Esta oferta El Big Combo de Church Que incluye Ocho presotas De bollos frescas Preparadas al momento Empanadas a mano Con sabor a chicharrón Seis complementos A escoger De entre once opciones Creepy fries Papas majadas Mazorca Mac and Cheese Corn Nuggets Ensalada de codito Saiz salad Honey Biscuit Y más Y un padrino de refresco Mira Comen dos Comen tres Comen cuatro Tú decides Todo Todo Por solo 16.99 Espérate Alex Yo escuché bien Todo solo 16.99 Bienvenido Church A Puerto Rico gana Bueno Y yo tengo Escoge bien Gracias a nuestra buena gente De Church Yo tengo hoy 16 tarjetas De esas 16 tarjetas Hay dos tarjetas Que tienen Adentro Una tarjeta roja Dos tarjetas Yo tengo Tres parejas Tres parejas hoy Hay dos que se van a eliminar Con esa tarjeta roja Y el que queda al final Se lleva los 200 dólares Gracias a Church Vamos a conocerlos Jenny Buenas noches Al micrófono Sí, buenas noches ¿Cómo está usted? Todo bien ¿Y con quién anda hoy? Con mi nieta ¿Cómo se llama ella? Vidaliz Vidaliz Bienvenida Bienvenidas a Puerto Rico gana Gracias por estar con nosotros Gracias Y entonces aquí tengo a Luz Y a Carmen Luz, ¿cómo está usted? Muy bien Bienvenida Oye, Luz ¿Qué son ustedes? Amigas Primas Ah, son las primas ¿De qué pueblo vienen, Luz? De Humacao De Humacao Perfecto Mira, Luz y Carmen Le voy a explicar ahora nuevamente Ya me invito Entonces acá tengo A Diego Y a Héctor Diego, ¿cómo está? Saludo ¿De dónde vienen? De Carolina Y él de Canovana Ok, son amigos Yo soy amigo de Sunil Laponte Él es el papá Perfecto Muy bien Bueno Yo voy a empezar a preguntar A cada uno de ustedes ¿Qué número ustedes quieren para ustedes? Del 1 al 16 Dentro de los números Tenemos Los complementos de Church Ahora El que le toque la tarjeta roja Está eliminado Vamos a comenzar Pedali y Jenny Del 1 al 16 ¿Dónde no está la tarjeta roja? La 4 La 4 Vamos a ver Estamos bien Estamos bien Ese es el logo Vamos bien Ok Carmen Y Luz ¿En dónde no está La tarjeta roja? El 10 El 10 Vámonos con la 10 Ay, 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 ay Que no le salga Las papitas Ahí está Vamos, estamos vivos Estamos vivos Diego Lo rico que son las papitas de Church Diego El 11 El 11 Ay, ay, ay Que no salga la roja Estamos bien Estamos bien El logo Muy bien Continuamos Jenny Dígame Dígame ¿En dónde no está La tarjeta roja? La 15 La 15 Dale con la 15 Ay, que no esté ahí Ay Ay, 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 ay Que no esté ahí Que no esté ahí Ay Ahí está Los macachis Ah, sabrosos los macachis Sí, hay que pedir siempre Y unos macachis adicionales Hoy te llegan Sí, siempre Lucy Carmen Dónde no está la tarjeta roja ¿Dónde no está la tarjeta roja? El 6 6 Vámonos con el 6 Estefani Ay, Dios mío Qué tensión Y Y Y Estamos bien Diego y Héctor ¿En dónde no está la roja? El 5 No, la 5 Ay, ay, ay Ay Repollo Salad de repollo Vamos bien Eso tú lo juntas con el pollito Y sabe sabroso ¿Qué? Chacho Vámonos, Jenny El 2 El 2 El 2 A los ¡Ay, qué ricos son! Con miel Con mielcita por encima Calientito Y si le ponen una bola de mantecado arriba Se me hizo la boca de agua ya Aprieta Ok Seguimos con los Y Carmen, ¿verdad? Vámonos Dime Luz Dime Carmen El 16 16 Vámonos Ay, ay, ay Esa es la última Ay, ay, ay Esa es la última La última Ay, ay, ay La mazorca Esa es la favorita de Pepe Vámonos Héctor y Diego Dígame El 1 El 1 Vámonos con el 1 Hay alguien que se va a eliminar Porque se están acabando ya los Bendito que no sea esta ¡Uy! Los Corn Nuggets Los Corn Nuggets Esa es la favorita de Tamara Yes Jenny, vámonos La 12 La 12 Ay, 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 Alex La roja no puede ser Ay Ay, 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 ay Sigue viva Los coditos Sabroso Salad de coditos Vámonos Luz y Carmen Sí, arayo El 9 El 9 Vámonos con el 9 Alguien está a punto de eliminarse Vamos a ver quién es Se acerca Está viva La majada con gravy Es rico Extra gravy Como le gusta finito Extra gravy Diego y Héctor ¿Cuál? El 7 El 7 Dale con el 7 Ay, Dios mío, no me digas Se acerca la roja Se acerca la roja Eliminado Diego y Héctor Pasen por ahí Gracias por haber participado Pero ahora me quedo con La pareja de Jenny Y la pareja de Luz Jenny ¿En dónde no está la roja? Mira, queda el 3 El 8 El 13 Y el 14 ¿Cuál? ¿Dónde no está la roja? El 13 Dale con el 13 Ay, Señor Ay, ay Se aprieta la cosa Eliminado Significa que Luz Y Carmen Se llevaron los 200 dólares Gracias a Church Eso Ave María Felicidades Gracias Jenny Pasé por ahí Gracias Pero Luz Y Carmen Quédense ahí conmigo Porque ustedes son la ganadora Gracias a nuestra buena gente De Church Se llevaron 200 dólares Yo voy una pausa Pero señoras y señores Vengo rápido Que estamos en vivo Hoy domingo 6 Y 21 de la tarde Vamos arriba Lo próximo El Open Talent Show Aquí en Puerto Rico Gana